El panaderos siempre traen carros exóticos No creo que andan con jalados que BMW y que Mercedes Y yo por dentro le dije le echará harina al pano Le echará largo el pano Le echen otra cosa en lugar de harina Y es que bajo las cosas El panaderos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, porque no las puedo ahorita Yo por estas Esco ¡Suscríbete! 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 Muy mal momento, Julieta, para ver tu película. Ay, Edad, esta película me hizo crecer en lo que significa la pérdida de un hijo. Pues deja de pensar en eso, que me da el favor, sobre todo ahorita, con la niña tan lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedaron diez palgazos, me faltan cincuenta. Esto se va acomodando. Ya le explique, si lo entendió. Ahí nos van a retar con Ramón. Ya, si tienes, aprovechalo. Y si no, ahí nos vamos. Lo primero va a ser este Mercedes. Ahí le decimos que se lo lleve. Pero consiga la esta. Y si no, consiga yo feria para darle los diez. Lo más que pago la seguridad y la renta, fíjate, son casi mil dólares. Tengo que juntarlos de aquel fin de mes. Y ya, saliendo de esa bronca, ya puedo agarrar feria para nosotros. No, le tomo y le junto los diez. Diez varos. Y luego ya para que pida la esa, porque esa es la que va a faltar para el carro del panadero. Sí, porque se moja después. Aunque, ¿sabes qué? Aunque yo tengo otros carros. Ah, pues ahí está. Ahí como de trabajo, ahí quiere un vato organizado, se pone a tomar. Ahí le hacemos los vidrios y el otro quiere un blanco, el Nova que tiene ahí. Hay dos carros ahí. Pues vas acomodando ya, Rubi. Tú puedes hacer el otro carro del más o menos de enfrente. De aquel vato. Y yo le hago al Nova. Sí. Ahí se va uno acomodando, Rubi. Ahí se va uno acomodando. Y el Nova tiene, el vidrio lo tiene flat. Sí. Sí. Cuando pueda, dígale que mande fotos. Para no andar al tanteo, Rubi. Porque hay carros que, por ejemplo, el Kutla Suprima está bien difícil. No sé cuál será el Mazda, está difícil. Entonces dígale que mande fotos y luego para verlos. Ahí se va acomodando, Rubi. Se va para abrir el taller allá. Ahí es donde le platiqué. Ahí está. Ya está para, Rubi. Ahí lo veo. Gracias. No. Ahí está. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!